Hola pues compadre seguimos de Mantena de Largos compadre esta noche recibiendo a Mantena de Largos al gran amigo del Ruspa compadre y la supremacía norteña oiga ¡Oh Dios mío! ¡Son once! ¡Oh Dios mío! ¡Supremacía norteña! ¡Un diez! Yo quiero que me toque una bombita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una bombita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando este saxo suena Me veo estremecer Cuando poco cabeza no puede ser Cuando ella baila y goza Hasta el amanecer Con los patos del Ruspa Vuelve a nacer Yo quiero que me toque una bombita Yo quiero que la baile Maribel Quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una bombita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Moviendo los pies Yo quiero que me toque una bombita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies, los pies, los pies La noche está muriendo La luna la dejó Si tú te vas mi vida me muero yo Cuando el ruido sopla Cuando el ruido sopla El que va a amanecer Si tú me das tu vida vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una bombita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una bombita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Y sigan echando tierra Y hay rico en la que barre Y hay tacos, conejo, pa' que liebre ¡Andení! ¡Oh, yo sí compadre!